Hola cabrón, yo no voy a decir más nada, LL Artur y ustedes saben el resto cabrón, tequina no cabrón Ya, cuida lo que dice tu boca, que tus dientes lo sostienen y cabroncito vamos a ver si los mantiene Que riar no les conviene, no importa cuantos ni quienes, si pa' huella es laitica, aquí sobran Y dale póquense, que aquí hay más barra que libreta, jodio cascue maceta, Tony se la saca y virse la cacheta La May del Panamá ni se respeta y el Fabián que no se meta, que el cabrón es tremendo, coge galletas Ya los clases cambia el clima, cabrón aprieta el twerk y no cambien de combo cuando vean que tranquemos las puertas Oíste niña puerca, la barría se te advierte un par de veces, lo que pasa es que el cabrón es maya perca Y no mandes peones, escócate tú, cantijuela gran, no te falta el respeto porque no soy tú Llevo tiempo como con un hinche tú, hasta que Ángelo dejó que a los de trío trí le rompiéramos Y hablen claro, las barrias son de gratis y si quieren pa' tirar me doy mi lapi Y esta la escribí como que media rapi, yo no soy el país de ustedes pero llegué son la bendición Yo voy a enseñarle a esta gente a respetar, ya ni te la van a dar y después de esta no nos van a mencionar Y vieron que pa' mi esquina es imposible de guayar y el que intente cabrón lo va a restrayar, cabrón Y la va a despertar, cabrón lo va a Gracias.